Chiapas tiene la tasa más baja de defunciones. Afortunadamente, en todos estos días no hemos tenido ninguna defunción. Hay que sentirse orgulloso de un gran pueblo que enfrenta con mucha fuerza cualquier adversidad que se le pueda presentar. Por lo que el llamado es a no confiarnos, a seguirnos cuidando, a tomar todas nuestras precauciones. Porque aunque estamos en semáforo verde, de todos modos, el peligro de la reinfección de esta enfermedad está latente. No quiere decir que ya esté erradicado. Así que, por favor, si te cuidas, nos cuidamos todos. Muchas gracias. Gracias.